No pierda más el tiempo, solo quiero conocerte Hola chicos, bienvenidos una semana más a mi canal Vale, lo que os traigo son mis fotos del Twenty Que he conseguido recuperarlas Y nada, pues... Que no seáis muy malos conmigo Y nada, os las voy a ir poniendo aquí Espero que os gusten El apartado mini yo La primera foto, estoy con mi amiga Patricia No me mates por la foto Estamos en la playa de La Concha, en San Sebastián Camino a Bordeaux, primero de la ESO Y bueno, yo me apunté a francés principalmente por este viaje Me encanta el gorro que llevo Me encanta el abrigo, que era de Levis Y me encantaba, pero mi madre me lo metió en la lavadora Con un bolígrafo y se estropeó Y me acuerdo que nos levantamos a las 5 de la mañana porque fuimos en autobús Y bueno, estábamos súper contentas en ese viaje y nos lo pasamos genial Esta foto soy yo Con unas coletas Con un flequillo hacia el lado Y el de al lado es Jairo Esa foto se hizo como dos meses antes de que nosotros empezáramos a salir Ahí éramos amigos Y bueno, pues... Después estuvimos juntos casi 7 años Y nada, estas eran las pintas que llevamos Poco más que comentar Y esta foto, pues debe ser de 2008 Y en esta foto tengo 13 años O sea, nada, olvídate Salgo con mi camiseta de Bershka Que llevábamos todas las niñas La tenía en blanca, en negra, en rosa En todos los colores Y salgo con una chica que era mi amiga Que se llama Victoria Y nada, y es en el salón de mi casa Y estoy súper morena Y no sé... No sé qué más decir A continuación, unas fotos que parece que mido 3 metros La primera es aquí en el mirador Con una chica que se llama Almudena Y bueno, parece que soy altísima Ella sí que lo es, pero... Pero yo no Y la otra es en Tenerife Fuimos al concierto de Maná Jairo y yo Porque aquí se acabaron las entradas en Madrid Y nada, pues me hice esta foto con... Con un señor soldado Por favor Fotos, vaya, pintas, Marta ¿Dónde coño vas? ¿Qué haces con tu vida? Por favor Aquí tengo flequillo Llevo una cara de... No la entiendo Parezco una señora, ¿vale? Me da la sensación de que tengo muchos más años Me lo explicáis O sea, unas botas por la rodilla grises Pantalones blancos Que no me he vuelto a poner jamás Una rebequita así como... Y una trenza que me favorece... ¿Cuánto? Cero Estas dos de aquí Era de cuando yo me creía Tomb Raider ¿Vale? Me hacía una coleta Mega apretada Una trenza Me pintaba la raya del ojo Como si no hubiera un mañana Y me iba a enchandar Con mis pantaloncitos de Nike Mi sudadita Mi bomber Guapísima Un cuadro Un cuadro Decidí comprarme unas orejeras Decidí... Ahogarme Con una bufanda Y salí a la calle Este es mi outfit Para la graduación de la chica que tengo al lado Y ahí va buenísima Y a mí no se me ocurrió otra cosa Que ponerme unos pantalocitos de exploradora Y bueno, porque no podéis ver los zapatos Los zapatos eran como unos náuticos Eran azul marino Con tacón marrón Lo más feo que he visto en mi vida Los tiré Los tiré cuando entré en razón Es en las ferias de Alcalá Y yo iba preciosa Le pedí la ropa a mi amiga Victoria Le planteé una camisa anudada Encima de una cosa puxia que llevaba Los pantalones tampoco eran míos Y tan feliz Y ahora digo ¿Pero dónde ibas? Hija mía Ahora he seleccionado unas fotos En las que a día de hoy Sigo pensando que salgo guapa No solo en ese momento Es con mi padre Me puse unos pendientes un poco de faralai Las sandalias me encantan Me encantan Y el vestido es de desigual Y mi padre sale muy guapo Pero porque es muy guapo Creo que salgo guapa Sigo teniendo la raya gigante en el ojo Que no sé por qué me dio por hacerme eso Pero me veo bien Esta foto Estamos mi hermano Y me veo muy mona Porque tengo el pelo muy negro Sale ahí el flashazo Y bueno Me gusta No sé Me veo bien Y en esta estamos mi hermano y yo Hace 300.000 años Mi hermano debía tener ahí 10 años 11 Y mi hermano con sus gafitas Pasamos al apartado Fotos perrunas Porque obviamente No podía faltar La primera es mi Yeiki Un bebé Tenía un añito en esta foto Mi Yeiki otra vez Paseándole Parezco un vampiro Tan blanca Y con el pelotón pegado a la cara Otra vez mi Yeiki Con su pelota azul Que le encantaba Mi Yeiki de bebé Que no podía ser más Mi Yeiki otra vez Yo con unas carreras En La boca Haciendo el paleto Haciendo el paleto No sé por qué No sé por qué ella lleva ese gorro No sé por qué yo llevo el pelo pegado para atrás No sé qué estamos haciendo porque llevo esas gafas de tres dimensiones Pues atendiendo mucho en clase Patricia metiéndose el boli en la boca Mi cámara ahí En plan Vamos a hacernos fotos Pasamos de las clases Ichiar como yo tumbada encima de Ichiar Pasando de la vida Esto fue una excursión que hicimos No me acuerdo bien a dónde Pero vamos Ya podéis ver mi obsesión con la foto Ahí la pesada Eh foto Eh Con bluetooth Creo que se llama Que fuimos a hacer una visita A la ciudad romana Aquí en Alcalá Y empezamos a hacer el imbécil Más fotos Marimar y yo Las cuatro imbéciles Las cuatro más normales Vale Esta es Pazpe Mi hermano Toby Que era el perrito de Pazpe Y yo Aquí un día que Juntamos a Jeiko y a Toby Ichiar y yo Con Iru Ichiar y yo haciendo el imbécil Nos fuimos a hacer una excursión Patricia, ella y yo Por aquí Por el monte Y nos hicimos unas fotos Odiosas Horribles Asquerosas Feas Fatal Marimar y yo Un día que decidí No peinarme Y que las dos fuimos vestidas Con camisa vaquera Fotitos con Manuela Manuela es mi hermano Vale Si me gusta cambiarle el género Soy así Sale mi primo Álvaro Y sale mi hermano Y yo soy Que soy Un peruanito Que soy Con el pelo por aquí No sé No tengo Ellos salen muy ricos Pero yo Estaba en la peor época De mi vida Mi primo Que chiquitito Y nos fuimos a esquiar Y nada Nos hicimos focitos Esquiando con mi padre También Mi hermano y yo Siendo Pokerazos Mi hermano y yo otra vez Manolita y yo En Mallorca Muy románticos Manolita y yo Dándolo todo En una fiesta En Porainé Esto fue una fiesta Que hicieron Allí Que organizaron El grupo con el que Íbamos a esquiar A continuación Fotos en las que Marta hace el Imbécil Es en Barcelona Salgo Haciendo el idiota Aquí en plan Hazme una foto Cuando decides Hacer Clavo Tienes cara de dolor Fotos Que antes me gustaban Y que ahora odio Era un cumpleaños No recuerdo de quién No sé por qué Le metí ese filtro Que parece que Que me he untado La cara con Nutella Aparte tengo cara de Y esta Pues es en Torrevieja Voy a ser vlogger Decidí poner la cámara En el suelo Y hacerme la foto Y ese fue el inicio De De mis fotos Yo creo Ahí Totalmente sola Fotos De verano Bueno Pues estas fotos Son del año Que fuimos a Sitges A casa de mi amiga Maripacita Aquí estamos las dos Tumbadas en la arena Aquí estamos de fiesta Las tres Con las trenzas Que me hice Que ahora os enseñaré Eso es en Buenaventura Yo súper pensativa Mirándola a nada Pensando en todo Y acordándome de mi hermano Me encanta esta foto Me encanta Me parece que salimos Súper guapas Las dos de gris No sé por qué Me puse esas sandalias Pero Bueno Y no sé por qué Llevo un bolso blanco Pero me gusta Me gusta mucho Como quedan Las trenzas Con los pendientes Me gusta Ahí lo hice bien Bueno Esto es en un pub De Sitges Y nada Nos subimos a bailar Con un señor Un poquito raro Y nos reímos Os podéis imaginar Cuando sigue siendo Fotos del señor Ole yo Dándolo todo Con el señor Y bueno Pues Mi amiga Maripacita Se fue a terminar Un curso Y la otra chica Y yo Nos fuimos A la playa Nos alquilamos un patín Y en mitad del océano Y nada Empezaron a gritar Help Help No sé qué Y se subieron Y nosotras pues Pues que íbamos a hacer No les íbamos a echar Y ahí estuvieron los chicos Personas que echo de menos Vale Pues Esther y Betty Son dos amigas mías Del cole Bueno Betty vino de México Y este año estuve con ella Allí Esther es que al final Vive en Daganzo Y por unas cosas o por otras Pues no nos vemos Porque somos imbéciles Entonces pues bueno Pues las he elegido Como amigas A las que echas de menos Tenía que meter un fotoboom De estos Y Por favor Esto es cuando alguien intenta posar Y yo No tengo otra cosa que hacer Que el imbécil Y me parece brutal Esta foto Bueno Esta soy yo En diferentes versiones Barcelona En la fuente esta de colores No sé cómo se llama Yo divisando Nada Yo vigilante de la playa Yo tirada en la arena Y mi Jake y yo Y esta foto me encanta Esta foto me encanta Es en Mallorca Y no me acuerdo Que me la hizo No sé si mi hermano Mi tía Me parece Que soy muy yo Esta me gusta Y bueno chicos Hasta aquí Podría haber sido peor Sí Pero en realidad Es que tampoco He cambiado yo tanto Entonces No iba a haber nada Que dijeras Ala Madre mía He sido siempre bastante Lineal Hasta aquí El vídeo de hoy Si queréis más vídeos Como fotos mías De la infancia O Nos encanta Me encantan este tipo de vídeos Cualquier cosa Ya sabéis Trabajo Si me queréis seguir En Instagram Os lo dejo aquí Porque no para hacer El imbécil en las historias Deberíais verlo Nos vemos la semana que viene Un besito muy grande Mua Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones Que mal Ha 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 ha